Enero del 74, se habían mudado dos meses antes. Mi compañero y yo llegamos primero. Él buscaba una luz y topó con algo. Fue cuando encontramos a la niña colgando de este tubo. Qué horror. Es un estilo de vida agotador. Muchos factores se requieren para el éxito. Al ir mejorando, fui muy cuidadoso de que las condiciones fueran las correctas. Ya tengo a mi reemplazo, creo que será muy bueno. Bueno, desea expandir la unidad y tiene intención de poner nuestro enfoque en práctica. Dime a quién querrías ver más que a nadie. Manson. ¿Te consigo, Manson? La persona que buscan tiene una abrumadora vida de fantasía. Fantasías de lo que ha hecho o de lo que quiere hacer, cómo va a mejorar. Esos sueños lo consumirán. Así que el mundo real no tendrá comparación. ¿Cómo se atrapa una fantasía, Ed? No pueden, si es que él es bueno. Aquí hay 100 mil dólares y son todos suyos. Si nos ayudan a identificar a la persona tras los homicidios de nuestros niños en Atlanta. Hay otro niño desaparecido en Atlanta. Los enviaré a ambos. Los quiero en el proceso. En un periodo de siete meses, 11 niños desaparecieron. Ocho fueron asesinados. Ningún caso tiene sospechosos ni un testigo confiable. ¿Les puede contar lo que me dijo? Trabajo en la unidad de ciencias de la conducta. Estudio asesinos seriales. Les presento a los agentes Tenchi Ford de Cuántico. ¿Comisionado? Todos estos niños, un asesino. Me parece que ese es el caso. Estadísticamente es raro que un asesino serial cruce en líneas estatales. Y estadísticamente es importante que el clan mata gente de color. Debes sacarlo de ahí. Si arruina Lodiverkowitz, Gon reconsiderará su inversión. Te pregunto a ti como líder del departamento. Te dijo Holden que ofendió a la ciudad. Debemos concentrarnos. Si estás distraído. Tengo temas con los cuales lidiar en casa. Es personal. Es un asesino ensayado y organizado. Tenía la ropa interior de alguien metida en la garganta. Son las 10.30. ¿Sabe dónde están sus hijos? Somos un depredador. ¿Y si te equivocas? No me equivoco. Arrogante, interesado animal. No limitamos nuestra visión, Roden. ¿Qué evidencias tenemos para sospechar del clan? Hijo, tenemos 19 niños de color muertos. ¿Vas a decirme qué es coincidencia? Algo más. Manson es muy pequeño. De verdad pequeño. No lo vean raro. No lo vean raro. No lo vean raro.